Conformidad con lo establecido en el 17 de la ley 19.175 Organía Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional Se abre la asociación ordinaria número 551 de 1.0. regional En segunda situación Hoy día la idea es hacer el balaciento Por favor Tenemos dos Dos sesiones, por lo tanto vamos a tratar de ser breve En primer lugar, quería decir que está en esta sala Sergio Cabezas Ferrari, que es el nuevo director de la Agencia Regional de Desarrollo Para que ustedes lo conozcan Él ganó un concurso público Fue quien obtuvo el mayor puntaje de los tres precandidatos seleccionados Postularon, me parece que 17 personas Y habiendo obtenido la más alta calificación Se fue aprobado por unanimidad su nombramiento Él es ingeniero naval electrónico Con estudios desbocados en la evaluación de proyectos De administración de empresas en la Universidad de Agencia Y un MBA de bajista de administración de empresas en la Universidad del Desarrollo Antes de asumir, estaba dedicado a la empresa que va a ser que es Le presento a Sergio Y él queda a disposición de ustedes Va probablemente a ir tomando contacto con cada uno de los consejeros Dentro de los próximos días y semanas Dentro de la cuenta Y para abreviar Quería decir en primer lugar Que vamos a presentar una propuesta de inversión La propuesta de inversión tenía por objetivo Establecerla o incentivar a las provincias de San Felipe y Aconcagua No se pudo realizar la cartera de San Felipe y Aconcagua No se pudo realizar el gobierno de Los Andes No se pudo respecto de la provincia de Los Andes Porque tenía un solo proyecto relacionado con el sector justicia Y el sector justicia se va a incorporar a convenios de programación Con el ministerio del mismo nombre Entonces vamos a realizar un proyecto Con un total de casi 2.500 millones de pesos Para la provincia de Aconcagua También vamos a someter a aprobación del Consejo Regional Proyecto FI y Circular 33 También decirle que se autoriza el proceso de acreditación Del gobierno regional Este proceso de acreditación Implica recursos asociados Recursos que llegan por la vía Sotere Se invita a colaborar a los consejeros a que ayuden en este proceso Que ya fue iniciado y que forma parte del proceso de mejora continua En gobiernos regionales Acompañado por la Sotere La primera actividad fue la constitución del Comité de Calidad Compuesto por un representante Por los consejeros del COLE Estuvo como en Cartagena Por la asociación de funcionarios Y los jefes de división de gobierno regional La idea es para el mes de mayo Desde el año 2011 Tener preparado el diagnóstico Y la propuesta Del plan correspondiente Para la respuesta Corresponde en primer lugar Que de cuenta La Comisión de Régimen Interior En que va a exponer El presidente Juan Arreira Gracias presidente Efectivamente En el día de hoy Se reunió la Comisión de Régimen Interior Voy a resumir brevemente Las temáticas abordadas En primer lugar Se ratificaron Las fechas De los consejos plenarios De los meses de enero y febrero Las recuerdo El día 13 de enero Se efectuarán los plenos del mes de enero El día 26 de febrero Los plenos del mes de febrero Según lugar Se fijó como el día Lunes 27 La actividad de convivencia Final del año Y vamos a hacer llegar Los detalles de fecha O mi lugar El día lunes Tercer lugar Se abordó la asociación De cierre presupuestario Del COE 2010 Comienzo del 2011 Como en Cartagena En cuarto lugar Fijamos una sesión especial Con la división De administración Y finanzas Para el día lunes 20 Sobre temas De ajuste De vinculación Con el COE Y de adecuado funcionamiento Entendiendo Que hay varias situaciones Particularmente Particularmente De rendiciones Y otros temas Que pueden mejorar Intensiblemente Y que facilitarían La labor Con los consejeros regionales También También el señor intendente Se solicitó Una sesión especial Para el tema Isla de Pascua La preocupación La preocupación En el cuerpo De los consejeros regionales Que son parte De la Comisión De la Comisión De registro En el interior Es un ágil Es compartida Por todos Y la verdad Es que Esta sesión especial La queremos Estar en algún acuerdo Con usted Para poder Escuchar en detalle La situación Particularmente La que se ha vivido En los últimos días Entendemos Que hay temas Del fondo Y hay temas De la coyuntura También Para lo cual No queremos Abortar el tema En forma Muy breve Muy resumida En una sesión De plenario De votos Y entendemos Que el tema Lejos merece Una sesión De comisiones Estudales También Hay una petición De la Bancada De la democracia Cristiana El orden A recibir Un informe Intuficiente Respecto De por qué No se ha cancelado Gran parte De los cheques De los proyectos Adjudicados En los fondos De deporte Y prácticamente La totalidad De los fondos Adjudicados En el tema Cultura Y Dejando Claro Que La presión Que hiciste De las instituciones A lo largo De la región Preguntándole A los consideros Regionales Ha sido Bastante fuerte Llaman atención El procedimiento Que fue bastante Acelerado Voy a pedirle A la auxiliar Si me dejan Mirar A la licencia De este clase Donde No ha tenido Un final Tan Ejecutivo Y tan acelerado Como fue El procedimiento Inicial Por último Por último Se rendió Una cuenta También De Amcori Respecto De El encuentro Realizado En los últimos Días En la ciudad De Puerto Natales Donde tuvo El cuerpo De consejeros Regionales De la quinta Región De la destacada Participación Optimismo De los Producidores Técnicos Y aquí Voy a pedir Que el consejero Mauricio Parasus Con el estado Con los Encuentra Haga un Resumen De las conclusiones De esa Discripción Consejero Parasus Gracias Presidente Gracias Juan Para Hacer un Dio Siento El tema Presidente El día Fue El 9 De Diciembre Se reunió En la ciudad De Puerto Natales La comisión De Instituto Y Patrimonio En la cual Yo soy Presidente Nacional Y dentro Bueno Hubo Una gran cantidad De posiciones En el presidente Y dentro De las conclusiones Lo de Modular Se solicita A las Dujores Nacional Uno Como conclusiones Proponer En la próxima Revolución De esta comisión Una definición Formal De los Lidamientos Que mueven El funcionamiento De esta comisión Nacional Dos Relevar Y proveer A los consejeros Regionales De elementos Técnicos Que refuesten Su rol De Cores En función De la identidad Regional Territorial Tres Proponer A la identidad Nacional De Alcoe La necesidad De formar A nivel De los consejos Regionales De cada región Las comisiones Permanentes De ENDIA Y de Ritorios Especiales En el corazón Cuatro Instalar La necesidad E institución De participación Formal De los consejos Regionales En los Comités Públicos Vivados Que cueste el valor Del patrimonio Cinco Generar La práctica De establecer Un nexo Permanente Con los distintos Servicios Y en particular Con Conadi Y el Consejo De Rumentos Nacionales Seis Analizar E impulsar La generación De una Dota Inicialmente Inicialmente De un 1% Del EPRDF Siete Emitir Una instalación Pública Indicando La preocupación Y rechazo A la situación Existente De la provincia De Ilepaz Ocho Existir La primera reunión De esta comisión De gestión Y patrimonio Para los días 7 y 8 de abril En la ciudad De Ilepaz Actividad En la cual Inmilará A los representantes De la tendia A la moneda Vincular Y a la identidad Nacional De turismo Presidente Quiero señalar También Preguntando Lo que dijo Nuestro presidente De régimen En la activa Participación De todos Los consejeros Regionales Acá de la provincia Y de sus asesores técnicos Pero también Como igual Dice Día En la comisión Felicitar Aquí en el pleno Al consejero Inacá En su unión Por su participación En una exposición Que hizo Sobre Los problemas De la isla Y sobre En la isla En general Así que igual Me gustaría Hacerle la palabra Un segundito Al consejero Como yo En relación En el tema Al presidente Paco Su bendición Pero habíamos quedado De una sesión Especial A partir de eso Yo he visto Parte de la reunión De Alcure Tiene que ver Con la reunión De Alcure Algo distinto Decir Si usted Lo bendito Si no Lo dejamos Para la sesión Para la sesión Para la sesión Cuánto Cuánto Sabe presidente Gracias al Presidente De la comisión De Crimen interno Y al Espíritu Tendo muy poco Muy poco apoyo También De mi marca Gracias Gracias Eso sería En cuanto A la participación De los Consistidos Regionales Presidente En el Deporto Natales No No Con eso Terminamos La cuenta Ah Alguna Cuenta Complementaria Internacional Por tanto Presidente Solicito La Aprobación Para Que puedan Asistir Los consejeros Regionales Que son Miembros De estos Distintos Órganos El Nombre Del Estado Se lo voy A hacer Ligar A mi